¡Buenas tardes familia! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos encontrando otra vez en una nueva edición de Tu Escuela en Casa. Yo soy la profe Gaby. ¡Hola familia! ¿Qué tal? Yo soy la profe Belén. Y hoy esta tarde vamos a compartir con ustedes y con los niños, con la familia. Y les traemos una propuesta súper divertida y súper innovadora. ¿Sí? Así mismo, profe. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás, profe? ¡Súper bien! Iniciamos la semana nuevamente. Sí, un lunes súper lindo. Así mismo. Y vi, ¿no querés cantar, profe, hoy? Vamos a saludarnos. Sí. Ustedes ya conocen la canción, así que bien, bien del otro lado vamos a cantar bien fuerte. ¿Está bien? Súper. Entonces, a la voz de tres, profe. Sí. Uno, dos y tres. Tachín, 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 hoy de nuevo estoy aquí. Tachín, 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 muy contento y muy feliz. Tachín, 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 mil cositas hoy haré. Con la ayuda de mi profe mucho me divertiré. Con la ayuda de mi familia mucho me divertiré. Tachín. Muy bien, muy bien, profe Bavi. No querías ver, profe Bavi, ¿qué día es hoy y en qué mes estamos? Vamos a ver, acá nos vamos al panel. Al panel, sí. Y estamos el día lunes. Hoy es lunes, ayer fue domingo. Y hoy empezamos la semana otra vez, el día lunes. En el día lunes. Así mismo. ¿Qué fecha estamos hoy? Ayer fue el 5, hoy es el... Ayer fue el domingo 5. Estuvimos el fin de semana, sábado 4, domingo 5. Y hoy es lunes 6. Y hoy es lunes 6. ¿De qué mes, profe? Y del mes de julio. Estamos empezando el mes de julio. Toda esta semana vamos a estar con ustedes. Después tenemos un pequeño receso. Así mismo. Estamos recién en la segunda semana de julio. En la segunda semana de julio. Así mismo. Entonces, ¿qué les parece? Y, profe Gaby, acá nos pasa el tiempo. El tiempo, claro. Para mí casi un poco. Salgan un poco ustedes a mirar ahí la ventana de su casa. ¿Qué tal está el tiempo? Yo creo que afuera está haciendo un poco de frío. Hay mucho viento. Y sopla un poquitito el viento, profe Gaby, porque ya está bajando de nuevo la temperatura. El fin de semana tomó un poco de calor y ahora estamos volviendo con el frío ya, porque estamos en el invierno. Así mismo. Entonces, afuera hace frío porque hay mucho viento. Mucho viento. Entonces, está bien. Está bien nuestro panel, entonces, profe. Sí, ya está cumpliendo nuestro panel, entonces. Genial, genial. Muy bien. Entonces, hoy les vamos a contar un cuento que quizás ustedes ya escucharon en algún momento. Este cuento... Es uno de los clásicos, profe Gaby. Es uno de los clásicos. Clásico de los clásicos. Este cuento trata de tres personajes. Cuatro personajes principales tiene. Muy importante es este cuento. Entonces, les invito a que vengan conmigo. Vamos a leer el cuento, ¿sí? A ver, el cuento, profe Gaby, también nos sirve para el estímulo del lenguaje, para tener la creatividad, la imaginación. Para muchas cosas sirve el cuento, ¿sí? Y también el cuento a cualquier hora del día podemos escuchar un cuento, ¿verdad, profe Gaby? Así mismo. Cualquier hora del día está listo para escuchar un cuento. Entonces, ustedes elijan un lugar cómodo, un lugar tranquilo en donde puedan escuchar este cuento. ¿Está bien? Y el cuento se titula así, Los tres cerditos. Y dice así, Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor. A ver, ¿qué dijo el hermano mayor? Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. Siguiente. A los otros dos les pareció una buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material iban a usar. Al final, y para no discutir, decidieron cada uno hiciera de lo que quisiese. A ver, ahí. El más pequeño optó por utilizar la paja para no tardar mucho y poder irse a jugar después. El más pequeño quería jugar. El mediano prefirió construirla de madera, que era más resistente que la paja. Y tampoco le llevaría mucho tiempo hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa resistente y fuerte. Lo mejor. Además, dijo, con ladrillos construiré. Además, así podré hacer una chimenea con la que me pudiera calentar en invierno. Pensó el cerdito. Cuando los tres acabaron sus casas, se metieron cada uno en la suya. Y entonces apareció por ahí el malvado lobo. Se dirigió a la paja y llamó a la puerta. Anda, cerdito. Sé bueno. Déjame entrar. Le dijo el lobo. Y el cerdito le respondió. No, eso ni pensarlo. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. El lobo empezó a soplar y a estornudar. Y aunque esta vez tuvo que hacer más esfuerzo para derribar la casa, al final la de madera acabó cediendo y los cerditos salieron corriendo en dirección hacia la casa de su hermano mayor. A ver, el siguiente. El lobo estaba cada vez más hambriento. Así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero esta vez no tenía nada que hacer porque la casa no se movía ni siquiera un poco. Ni siquiera un poco se movía la casa. El siguiente. A ver, ahí. Adentro los cerditos celebraban la resistencia de la casa de su hermano y cantaban alegres por no haberse liberado del lobo. ¿Quién teme al lobo? No, no, no. Fuera, el lobo continuaba soplando en vano, cada vez más enfadado, hasta que decidió parar para descansar. Y entonces pensó en que la casa tenía una chimenea. Tenía una chimenea. ¡Ja! Pensaban que de mí iban a librarse. Subiré por la chimenea y me los comeré a los tres. Pero los cerditos le oyeron y para darle su merecido, llenaron la chimenea de leña y pusieron al fuego un gran caldero de agua. Así cuando el lobo cayó por la chimenea, el agua estaba hirviendo y se pegó tal quemazo que salió gritando de la casa y no volvió a comer cerditos por un largo tiempo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Wow, profe! ¿Te gustó el cuento, profe? Sí, me gustó. Es seguro que en casa todos conocen este cuento. Este es el cuento clásico que mamá, papá, los abuelitos ya escucharon también seguro. Y ahora nosotros estamos recordando otra vez. Así mismo. ¿Por qué estamos recordando, profe Gaby? Porque hoy vamos a hablar de los animales de la granja. Y los chanchitos son de la granja, ¿verdad? Los animales de la granja. ¿Quieres ayudarme? Te voy a ayudar. Para poder hacer la secuencia de este cuento, ¿sí? Para volver a recordar lo que pasó en el cuento, ¿sí? Vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasó primero? ¿Cómo se llama, profe, el cuento? ¿Cómo se llama? Los tres cerditos, ¿verdad? Los tres cerditos. Los tres cerditos se llama... Entonces vamos a poner acá. Vamos a pegar por la pizarra la primera parte de nuestro cuento, que es el título, y es... Se llama los tres cerditos. ¿Qué pasó después, profe? Tuvieron una idea. Una idea de armar una casa para que Lobos Feroz no les coma, ¿verdad? Así mismo. Para que no le hagan. El más pequeño, profe, ¿te acordás? ¿Qué hizo el más pequeño? El más pequeño hizo una casa de paja. De paja. Ah, sí. Hizo una casa de paja, profe. Acá. Entonces, la segunda parte del cuento, donde el cerdito más pequeño hizo su casa de paja. Ahí. El cerdito del medio. Mediado del medio. ¿De qué hizo su casa, profe? Hizo de madera. Hizo de madera porque él quería jugar. Él prefirió jugar. Decía que iba a llevarle menos tiempo. Menos tiempo. Y quería salir a jugar, entonces hizo de madera. Y el último, el hermano mayor. ¿Te acordás, profe, de qué hizo su casa el hermano mayor? Sí, él hizo de ladrillo porque él prefirió tener algo más seguro que jugar. Entonces, sus dos hermanitos prefirieron ir a jugar. Entonces, el mayor dijo, bueno, yo voy a hacer de ladrillo y de material para que sea más resistente al lobo. Así mismo. ¿Y qué pasó, profe, cuando llegó el lobo al bosque? Se fue a la casa del lobo más pequeño. ¿Y qué pasó con su casa, profe? ¿Te acordás? Sopló, sopló, sopló y se cayó. Así mismo. La casita del más pequeño, la casita de paja, se fue por el aire. Así mismo, no sirvió. Entonces, el cerdito corrió hasta la casa de su hermano. ¿Y qué pasó, profe, con la segunda casa? Con la segunda casa, sopló, sopló con más fuerza porque era de madera ya este. Y se cayó, se cayó otra vez de nuevo. Otra vez. Ganó el lobo. Logró el lobo derribar la casa del cerdito del medio, el hermano del medio. Y el último, profe, ¿te acordás a qué última casa visitó el lobo? Ah, este sí, este no pudo, el de ladrillo no pudo porque era más resistente, era de material más fuerte. Entonces, el lobo se quedó con las ganas de derrumbar la casa del más grande. Así mismo, y sopló con tanta fuerza, pero como no pudo derribar, se cansó el lobo. Estaba muy cansado y los tres cerditos dentro de la casa festejaban porque no pudo entrar el lobo a comerles. Entonces, festejaron los tres cerditos. Muy bien. Y por último, profe, ganaron los tres cerditos y funcionó su plan. El lobo feroz se fue y nunca más vino para comerles a los cerditos ni molestarlos a los cerditos. Así mismo. Entonces, ganó el cerdito más grande porque él fue el que más procuró para hacer su casa. Así mismo, se esforzó más y pudo terminar su casa y esa casa le protegió a los tres cerditos. A los tres cerditos. Bueno. Súper, profe, Gabi. Ya tenemos entonces nuestra secuencia del cuento y como le estaba diciendo, hoy vamos a aprender sobre los animales de la granja. Así mismo, profe, tengo un juego. ¿Vos trajiste un juego, profe, Gabi? Sí, traje un juego. A ver, profe, Gabi. Te voy a mostrar. A ver, vamos a elegir primero acá. Y dice así. A ver, dice. Amarillo es el sol, amarillo es el limón, amarillo es el girasol y amarillo soy yo. ¿Quién soy? A ver, profe, es un animal de la granja. Es un animal de la granja. Ay, ¿qué puede ser? A ver, amarillo, ¿puede ser el patito? No. Este no es el patito, no. Este también amarillo, pero no es el patito. Ay, yo soy el profe, Gabi. ¿El pollito? El pollito, muy bien. Adivinó la profe. Excelente, profe Belén. A ver, yo tengo otro, profe. A ver. A ver si yo adivino. Ojalá que sí. Dice así. A ver. Mucho yo camino. Muy feliz por el prado. Leche rica yo te doy. A ver si sabes quién soy. ¿Quién es, profe Gabi? ¿Quién puede ser? Niños, ayúdenme para saber quién es. Díganme, niños, ¿quién es? ¿Quién puede ser? A ver. A ver, a ver. ¿El caballo? No. No. Díganme, niños, a ver. Sí, ya sé. Ya me dijeron. La vaca. Ah, sí, profe Gabi, la vaca. Muy bien, niños. Muy bien. Adivinamos. La vaca. Vamos a ver ahora si la profe Belén adivina. Este que le traje yo a ella. A ver. Y dice, de la granja y del corral soy el más guapo cantor y con mi kikiriki sirvo de despertador. A ver, profe, ¿qué me dicen los niños? A ver, ¿qué dicen en casa que puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. Canta muy fuerte y acuérdate que vive en la granja. ¿La gachina? No, la gallina no. Es un poquitito más o menos parecido. El gallo. El gallo, sí, el gallo. El gallo cantor, muy bien. A ver. Que con su cantar nos despierta a todos. Sí. A ver este último. A ver. Dice así. La gente usa mi lana para tejer abrigo en el inverno. ¿Saben quién soy? A ver. A ver. Niños, ayúdenme. Ayúdenme para saber, a ver si les escucho. Más fuerte, más fuerte que no les escucho. Ya sé, profe. Ya sé qué puede ser. A ver, ¿un buey? No. No, no. Díganme. Es la granja, vi, profe David. Es la granja. Sí, la granja. ¿Ustedes saben qué puede ser? Ya sé, ya me dijeron, ya me dijeron, profe. La oveja. La oveja, sí, profe David. Y los niños, súper, te reayudaron la oveja. Ustedes adivinaron todito. Súper. Y todos estos viven en la granja, profe. Sí, todos viven en la granja. Y ellos, entonces, son animales. Vamos a ver, profe David, para mostrar de nuevo. Son animales que tienen cada uno su hábitat. Así mismo. A ver, todos viven en la granja. La vaca, la oveja. Y acá tenemos el pollito y el gallo. Muy bien. Entonces, estos son los animales de la granja. Así mismo. Profe, ¿qué te parece ahora si creamos algo con los animales de la granja? Trajimos unas imágenes. ¿Qué decís, profe, que podemos crear? Podemos crear una... Niños, ustedes que dicen que podemos crear con las imágenes. Acá trajimos láminas de varios colores. ¿Qué puede ser? Podemos armar un libro de animales de la granja. Genial, un libro. Me encanta la idea, profe. A ver, profe David, vamos a sentarnos entonces. Sí, nos sentamos. A ver. Y ayúdenos desde casa, ¿sí? Ustedes también con sus imágenes vamos a armar el libro de la granja, de los animales de la granja. Mira, profe, yo te voy a ir cortando. Vamos a hacer juntas. Ustedes también en casa, siempre con la ayuda de una persona adulta. Que les supervise porque usar la tijera... ¿Qué vas a cortar, profe David? Usar la tijera es un poquito peligroso, entonces tenemos que tener a alguien que nos cuide. Y voy a cortar este animal que estaba en la adivinanza. Que tiene lana. Su lana usamos en tiempos de frío. Ahora, profe, la gente hace tejidos con la lana. Y son muy, muy lindas, muy lindas ropas, Salen, con la lana. ¿Y saben qué es? La oveja. La oveja. ¿De qué color es la oveja, profe David? Y su lana es de color blanca. Blanca. Y la piel. La piel también. Y hay ovejas también de color negro, también hay marrón. Muy bien. Yo voy a pegar. La profe va a pegar. Yo acá voy a seguir cortando. Otro animal que también fue, que también le mencionamos en la adivinanza. ¿Se acuerdan que canta muy fuerte por la mañana? El que no despierta prácticamente es profe David. El que no despierta, exactamente. Canta muy fuerte este animal que vive en la granja. Le voy a poner los nombres acá. Pero primero vamos a pegar nuestras imágenes. Así mismo. Y es el gallo. El gacho. ¿Te acuerdas, profe? El gallo que estaba también en la granja. En el cuento. Acá vamos a cortar otro animal que vive. El chanchito del cuento, exactamente. Y este animal vive en el lodo. Le gusta vivir en el lodo porque a él, dice que yo estuve estudiando, profe, antes de venir. Y dice que la piel del chancho es muy sensible, del cerdito. Y el lodo le ayuda a fortalecer su piel. ¿Sabías, profe? En serio, profe. Le ayuda a protegerse del sol. Entonces, por eso es que al chanchito le gusta mucho revolcarse en el lodo. A ver, acá tenemos otro animal. Este animal nos da un alimento muy rico, profe. ¿En serio, profe, David? Sí. ¿Qué es? Le parece al gallo. Y es la gallina que pone muchos huevos deliciosos. Y también le podemos comer. También, también le podemos comer a la gallina, exactamente. Ahí. Miren un poco ahí la gallina. Excelente. Y este animal también vive en la granja. Este animal es un animal muy lindo. Que podemos cabalgar en él. Podemos subirnos. Podemos subirnos en él. Hay varios colores. Hay blanco, hay marrón, hay negro. Y podemos trasladarnos, profe, en este animal. Es como un medio de transporte también, ¿verdad? También nos podemos trasladar de un lugar a otro sobre este animal que es el caballo. El caballo. ¿Te gusta, profe? Sí, el caballo. Es uno de mis animales preferidos, profe, Gabriela. ¿Te gusta? Sí. Mira qué lindo. Muy lindo es el caballo. Acá tenemos otro animal. Esta imagen vino con familia incluida. Este animal dice cuac, cuac. El patito. El patito que vive en la laguna y también puede vivir fuera del agua. Depende. Sí. Pero nosotros estamos dando el de la granja. El de la granja. Así mismo. Miren un poco el pato con sus patitos alrededor. Miren un poco. ¿De qué color es? La mamá parece que es de color blanco y los patitos son de color amarillo. Así mismo. Tres patitos. Tres patitos y la mamá. Y su mamá. Exactamente. Y por último tenemos el animal. Este animal, profe, salta, salta, salta. Come mucha zanahoria. Es muy lindo. Es mi animal favorito, profe. Porque es muy suavecito, muy peludito. Este animal. Y es el... Conejo. El conejo. ¿A vos te gusta el conejo, profe? Sí, me gusta, profe, Gabriela. Es muy suavecito, su pelaje. Es muy tierno, chiquitito. Entonces, estos animales viven en la granja. En la granja viven estos animales. ¿Vos sabías, profe, eso, verdad? Sí, viven en la granja. Así mismo. Vamos a hacer un recuento, profe, de los animales que estuvimos viendo. Acá está la... La oveja. Vamos a ponerle el nombre, profe. El nombre. Sí, acá tengo... Sí, acá tengo... Vamos a escribir el nombre, acá, rapidito. A ver, oveja. Oveja. Después teníamos el... Gallo. El gallo. ¿Se acuerdan? Sí, bueno. El gallo que es el que no despierta todas las mañanas. Sí. El que canta todas las mañanas. El gallo. Muy bien. Luego tenemos el... El chanchito. El chanchito. El cerdito. El cerdito del cuento. ¿Se acuerdan? De los tres cerditos. Bueno, vamos a ponerle acá. Cerdo. Cerdo. Muy bien. Luego tenemos... La gallina. La gallina. Que pone huevos. ¿Vieron? Vamos a ponerle acá. Gallina. Gallina. ¿Es porque teníamos, profe? El patito. Los patitos. Los patitos. Los patos. Los patos. Que viven en el agua. Muy bien. Patos. Los patos. Y por último, profe, ¿qué tenemos? Al conejo. Al conejo. Súper lindo el conejo. Mi animal preferido. Ah, tu animal preferido, David. Sí, mi animal preferido, profe. Conejo. Entonces vamos a ponerle los nombres a cada animal para que nuestro libro sea completo. Profe, ¿algo le falta a nuestro libro? Sí, le podemos poner una portada, un nombre. Sí, podemos ponerle que sea los animales de la granja. Los animales de la granja. Muy bien. Entonces voy a escribir acá, los animales, animales de la granja. Muy bien. ¿Ustedes también hicieron su libro en casa? De la granja. Los animales de la... Perdón. De la granja. Vamos a corregir acá. Me equivoqué, pero no pasa nada. De la granja. ¿Ustedes también hicieron su libro en casa? Sí, eso también está todo en la plataforma para que los niños también puedan hacer eso en casa. Así mismo. Con la ayuda de la familia, con cualquier adulto que esté con ellos en este momento. Así mismo. Y, profe, David, con este libro de cuentos nosotros podemos armar un cuento de los animales de la granja, ¿verdad, profe, David? Podemos inventar un cuento. Así mismo. Para que podamos crear un cuento. Para que podamos tener nuestro propio libro de cuentos de la granja, ¿verdad? Así mismo. Profe, ¿qué te parece si hacemos un recuento? Sí, vamos a pararnos. Pero todos nos paramos, hacemos un recuento de todo lo que hicimos. ¿Sí? A ver, entonces empezamos hoy recordando qué fecha es, que es el día lunes, que estamos en el mes de julio del año 2020. El 20, sí. ¿Después qué hicimos, profe? Escuchamos un lindo cuento, que era el cuento clásico de los tres cerditos, que, como dije hace rato, ya es mamá, papá, todos saben este cuento. Entonces, hoy volvimos a recordar, porque es un cuento muy lindo y deja una enseñanza muy linda también, ¿verdad? Así mismo. Y tengan siempre en cuenta que en cualquier momento podemos sentarnos, apartar un tiempo para escuchar un lindo cuento, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo para enriquecer nuestro vocabulario y poder expresarnos mejor. Para nuestra creatividad. Exactamente. Para nuestra imaginación. Exactamente. Nos ayuda a conocer las vocales, para saber las palabras. ¿Y después qué hicimos, profe? Después, profe Gaby, hicimos la secuencia de nuestro cuento, ¿te acuerdas, profe Gaby? Sí, me acuerdo. Con las imágenes hicimos acá toda nuestra secuencia y luego hicimos las adivinanzas. Así mismo, las adivinanzas y nuestro libro de animales. Entonces, hoy estuvimos muy, muy cargados. Les decimos gracias. Hasta mañana, hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe Gaby. Nosotros seguro nos encontramos la próxima semana. La próxima semana. Pero sí, seguimos con tu escuela. Así mismo. Un beso. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Internet personal. 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¡Suscríbete al canal! Los mejores. La salud de cada día. ¡Suscríbete al canal! ABC Color y Biggie Express te acercan aún más la información a tus manos. Podés buscar el exhibidor amarillo dentro de los locales de Biggie y adquiri el ejemplar del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Tu Escuela en Casa. Hola Aramí, ¿cómo estamos? Hola profe, súper bien. ¿Te estás cuidando en este frío? Sí. ¿Qué le vamos a decir a los chicos que están en casa? Que recuerden lavarse las manos frecuentemente. ¿Y si vamos a salir algún miembro? Usar tapabocas. ¡Excelente! Y usar frecuentemente también alcohol. Alcohol en gel. Alcohol en gel. Debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque este invierno también puede afectarnos en nuestras vías respiratorias. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos andar descalzos, estar bien abrigados y asearse en un horario apropiado. ¿Estamos? Sí. Y empezamos con la clase de matemática. Matemática primer grado. Traemos nuevamente el concepto de la sustracción. En este caso, vamos a repasar lo de la clase anterior, que era, ¿concepto de qué era Aramí? Sustracción. Vamos a recordar más tarde con Aramí, ese concepto que era la dife... Diferencia. Diferencia. Y hoy vamos a aplicar otro nuevo concepto, que es de quitar. Quitar. Que ambas son de la sustracción. También en el segundo grado vamos a estar avanzando más, más y más sobre la construcción de la tabla de multiplicar. ¡Wow! ¿Te parece si ya empezamos? ¡Sí! ¡Excelente! Aquí tenemos, en la plataforma, vamos a ver situaciones problemáticas que estamos trabajando con dibujos. ¿Para qué vamos a hacer estos dibujos? Estos dibujos nos ayudan a reflejar y a organizar la mente. Por eso, vamos a ver en el segundo y en el tercero, traje yo una propuesta para trabajar aquí directamente, para poder hacer lo que dice ahí. Sí. Dice, en la mesa se colocaron, ¡ah! En la mesa se colocaron cinco tenedores, tres cucharas y tres cuchillos. Si solo estamos tres personas, ¿cuántos tenedores sobran? Vamos a ver esto. Vamos a organizar, podemos dibujar en casa. Estos cinco, ¿qué representan? Tenedores. Tenedores. Estos tres de abajo, ¡cucharas! Y los otros tres, ¡cuchillos! Vamos a ver los que coinciden. Estos tienen sus pares, que sigan la flecha, coinciden. El siguiente, que es el del número dos, vuelve a coincidir. Y el del número tres, vuelve a coincidir. ¿Cuántos sobran en realidad? ¡Dos! Dos, o sea, dos están de más. Dos, están de más. ¿Cómo se llama ese concepto que acabamos de repasar? Subtracción, diferencia. Diferencia. Vamos a ver el siguiente, donde se plantea, dice, los hermanos Enzo y Juan José tienen diferentes cantidades de tapita. Enzo tiene 14 y Juan José tiene 24. Por lo tanto, Juan José tiene tantas tapitas más que Enzo. Y aquí traje para representar eso que dice la plataforma. Sí. Las de arriba son las tapitas de Juan José. ¿Cuántas son las de Juan José? Juan José tiene... ¿Veinti? Veinticuatro. Veinticuatro. Y Enzo dice que tiene... Catorce. Catorce. Para establecer diferencia y para que puedas comprender con mayor facilidad, vamos a transponer esto que está aquí. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Era lo que tenía Enzo. ¿Cuántos más llegará a tener Juan José? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Podemos jugar en casa de esta manera para establecer, ¿qué cosa? La diferencia. La diferencia. Ahora vamos a resolver el problema que nos plantea aquí. Dice, mamá tiene veinticuatro alfileres y regaló once alfileres. Y ahí ya nos contestan que sobran veintitrés alfileres. ¿Cómo hicieron eso? Con la ayuda de... La sustracción. Con la ayuda de la sustracción. No te olvides de colocar siempre el signo de la sustracción. ¿Cuál era el signo de la sustracción? Una rayita. Una rayita. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Habían cuarenta y tres fotos de mi perro en el celular. Tuve que borrar treinta y dos fotos. Se nos llena la galería, ¿verdad, Ami? Sí. Perfecto. Vamos a representar eso aquí con ayuda de nuestra... ¿Qué son? Cuarenta y tres menos... ¿Cuánto ahora? Treinta y dos. Menos treinta y dos. Vamos a hacer una resta. Sexta. Del tres vamos a sacar o vamos a quitar ¿cuánto? Dos. Dos. Muy bien. Me voy a valer de estas manitos que tengo acá. Ustedes pueden hacer de sus manitos también allí en casa. Vamos a alzar. Que son una, dos, tres. De estos tres deditos que yo acabo de alzar, ¿cuánto vamos a volver a bajar? Dos. Dice dos. Uno. Dos. ¿Cuántos deditos me quedan aquí? Uno. Uno. Y esos voy a poner aquí. Tres menos dos es igual a uno. Ahora voy a hacer con el cuatro lo mismo. Voy a volver a levantar cuatro deditos. Y voy a tener que luego bajar ¿cuántos? Tres. Vamos. Uno, dos, tres. ¿Cuántos deditos me quedan arriba? Uno. Uno. Muy bien. Eso voy a colocar. Entonces, contesto. ¿Quedan cuántas fotos? Once fotos. ¡Once fotos! Vamos en la siguiente. En la cual dice, había treinta huevos y Susan usó veinte. Vamos a borrar y vamos a volver a colocar en nuestro cartel de valores. Valores. Vamos a ver. Treinta. Treinta huevos. Menos. Veinte huevos. De cero. Sacando cero. ¿Cuántos huevos nos quedan? De cero. Nos quedan cero. Ahora vamos a hacer lo mismo que el siguiente. Tres. Vamos a alzar tres deditos. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Y a esto le vamos a quitar. Dos. Dos. Bajo. Uno. Dos. Dos. ¿Cuánto me queda aquí? Uno. Uno. Muy bien. Eso voy a poner aquí. Colocar. Tres menos dos es igual a. Uno. A uno. Vamos a ver aquí la plataforma. Ya vas a colocar tu nombre, tu apellido, el nombre de tu escuela, tu grado y el nombre de tu profe. Sí. Y en el siguiente dice, Inés plantó dieciocho semillas de frutillas. ¡Qué rico! Estamos en temporada de frutillas. Pero solo once de ellas brotaron. ¿Cuántas semillas no brotaron? Vamos a establecer una. Resta. Vamos otra vez aquí con nuestro cartelito de valores y vamos a colocar lo que nos piden. Dieciocho semillas. Dieciocho semillas. Las que no, las que plantó, ¿verdad? Sí. Y de las cuales once. Once brotaron. De ellas brotaron. Vamos a ver las que no brotaron. De ocho vamos a sacar uno. Entonces vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a bajar otra vez. Uno. Uno. ¿Cuánto nos queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho menos uno es igual a siete. Y tengo uno solo que levanté. A ver, uno solo y a ese le voy a quitar. Voy a bajar uno. ¿Cuánto va a quedar? Cero. Cero. ¿Cuántos no brotaron? No brotaron siete. No brotaron siete. ¡Correcto! ¡Correcto! Vamos al siguiente. Ajá. Donde dice, Nair tiene siete gomas para el cabello y Gloria tiene cuatro. ¿Cuántas gomas más tiene Nair que Gloria? ¿Por qué hacemos esta pregunta más? Porque para establecer en la resta, nosotros tenemos que tener graficado en la mente la proporción de la cantidad. Para establecer en este caso una pregunta lógica, hacemos la pregunta más. Entonces, aquí dice, ¿cuántas gomas tiene más Nair que Gloria? Si tenía siete y le vamos a quitar la que tenía Gloria, que son cuatro. Siete, podemos alzar nuestros deditos, siete. Sí. Y vamos a ir bajando, ¿cuánto? Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos quedarían? Tres. Tres. Uno, dos, tres. Entonces, siete, al quitarle cuatro, nos queda... Tres. Tres. Y vamos a colocar eso en nuestra respuesta. Sí. El siguiente dice, en el patio de mi casa bajaron siete pajaritos. Volaron pronto cinco. ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? De siete le quito cinco. Sí, vamos a volver a establecer con los deditos. Así vamos a ser más rápido. Pongo los siete y les saco, ¿cuántos? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos me quedan? Dos. Dos. Esos dos voy a anotar aquí en la respuesta. De esta manera ágil y práctica vamos a establecer lo que es la sustracción. Tracción. Tracción. Utilizando el símbolo o el signo de que es esta rayita que indica que vamos a ir quitando y vamos a ir sustrayendo. Entonces aquí, con esta manera, ya concluimos con el primer grado. Vamos ahora para el segundo grado. En el segundo grado vamos a seguir trabajando con nuestra tabla de multiplicar. Hoy vamos a aprender uno nuevo que es la construcción de la tabla del dos. Aquí vamos a utilizar otra vez nuestros signos más y por. Y vamos a ver cuántas veces se repiten esa misma cantidad. Muchos actores utilizan esta nomenclatura de suma abreviada. Otros utilizan factores y productos. Pero al fin son la misma cosa en la cual se establecen líneas de conceptos que hablan de lo mismo. Entonces aquí vamos a hacer una adivinanza que habla todo sobre el número dos. Dice, mi silueta de cisne no tiene igual. Y que el par represento, no hay que dudar. ¿Quién soy ahora mí? El número dos. El número dos. Soy más de uno sin llegar a tres y llego a cuatro cuando dos me des. ¿Quién soy? El número dos. El número dos. Tengo forma de patito arqueado y redondito. ¿Quién soy? El número dos. El número dos. ¿Por qué estamos utilizando rimas y trabalenguas? Porque matemática utiliza las palabras para organizar y ordenar el pensamiento. Sí. Aquí tenemos un conejito travieso. Que le gusta brincar, saltar. ¿De cuánto en cuánto vamos a hacer en este caso a la mí? Va a saltar de dos en dos. Vamos a saltar de dos en dos. Entonces, el primer salto, ¿a qué número daría? Al dos. ¿Después del dos? Al cuatro. Al cuatro. ¿Del cuatro al? Seis. ¿Del seis al? Ocho. ¿Del ocho al? Diez. ¿Del diez al? Doce. ¿Del doce al? Catorce. ¿Del catorce al? Dieciséis. ¿Del dieciséis al? Dieciocho. ¿Y del dieciocho al? Veinte. Veinte. En el siguiente ejercicio dice que vamos a utilizar materiales para representar las cantidades. Vamos a agrupar estos caramelos en dos conjuntos. Puedo poner en círculo para especificar mejor. Entonces, dos veces dos, ¿cuántos caramelos hay? Cuatro. Volvemos a hacer el siguiente, donde están las pelotas, donde están los círculos. Entonces, vamos a volver a formar círculos de dos en dos. ¿Cuántos círculos vamos a poner? Tres. Tres. ¿Cuántas veces tres se repite? Dos. Sí. En el siguiente dice, también de las pelotas, vamos a poner cuatro círculos que vamos a ir anotando para poder establecer cuántos grupos de pelotas vamos a tener acá. Cuatro veces dos. Sí, cuatro grupos. Y en cada grupo va a haber dos, por lo tanto, ¿hay cuántas pelotas? Ocho. 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 Lo mismo hacemos con el huevo. ¿Cuántos círculos vamos a poner acá? Seis. Seis. Seis veces dos o dos veces seis. ¿Cuántos son esos? Doce. Doce. Lo mismo hacemos con estas pelotas, con estas que están de colores. ¿Cuántos grupos vamos a formar? Dice. Nueve. Nueve. Nueve veces dos van a ser igual a. Dieciocho. Dieciocho. Y eso vamos a hacer con la representación que tenemos trabajando desde hace semanas con nuestras tapitas. ¿Por qué? Porque en el arte de la repetición está la fijación. Por lo tanto, tenemos que volver a reiterar, a repetir, a ensayar. Porque en matemática en eso consiste el aprender, en ensayar y en practicar. Vamos a volver a hacer en el concepto de la agrupación de la tabla de multiplicar del dos. Aquí tengo dos. Dos veces uno. ¿Cuánto es, Jaramito? Dos. Vuelvo a poner acá. Dos veces dos. Cuatro. Tres veces dos. Seis. Cuatro veces dos. Ocho. Cinco veces dos. Diez. Seis veces dos. Doce. Siete veces dos. Catorce. Ocho veces dos. Dieciséis. Nueve veces dos. Dieciocho. Y diez veces dos. Veinte. Veinte. O sea, tenemos aquí veinte tapitas distribuidas en recipientes, en diez recipientes y en cada uno caben dos. Dos. Perfecto. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Catorce. Dieciséis. Dieciséis. Después. Dieciocho. Dieciocho. ¿Después? Veinte. Veinte. Sí. Volvimos a colocar las tapitas contando de cuánto en cuánto. De dos en dos. De dos en dos. Vamos a ver qué nos sugiere en la plataforma para realizar este ejercicio de la tabla de multiplicar. Muy bien. Aquí no te olvides de poner tu nombre, tu apellido, el nombre de tu escuela, tu grado y el nombre de tu profe. Aquí dice que vamos a establecer una secuencia de dos en dos. Sí. Para eso ya tenemos unos cuantos y vamos a ver qué vamos a colocar acá. Dos, cuatro, después. Seis. 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 Ocho. Ocho. Diez. Doce. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Dieciocho. Y veinte. Estamos contando de dos en dos, agrupando de dos en dos para establecer secuencia. Sí. Completa la tabla de multiplicar del dos. O sea, dos veces uno. Dos. Dos por dos. Cuatro. Tres por dos. Seis. Dos por cuatro. Ocho. Dos por cinco. Diez. Dos por seis. Doce. Dos por ocho. Dieciséis. Dos por nueve. Dieciocho. Dos por diez. Veinte. Muy bien. Ya llegamos a completar la tabla. En el otro vamos a pintar los globos que nos den resultado de la tabla del dos. Sí. Y luego vamos a unir el resultado con lo que indica al otro lado para hacer la fijación y aprenderte correctamente la tabla de multiplicar. Sí. Y con eso hemos llegado al término del segundo grado. Sí. Ahora vamos a pasar a qué grado? Al tercero. Al tercero. También seguimos construyendo tabla de multiplicar. En este caso vamos a irnos a la construcción del número tres. Primero vamos a repasar lo que vimos la vez pasada. ¿Qué número era que utilizamos la vez pasada? El cuatro. Número cuatro. Y también el número? Ocho. Ocho. Tantas veces se repetía. ¿Por qué aquí está una abuelita que nos hace recordar los significados de cuádruple? ¿Qué significa cuádruple? Cuatro veces. Cuatro veces. Eso que se va reiterando de vez en vez. O sea, contando la secuencia de cuánto en cuánto. Cuatro en cuatro. Cuatro en cuatro. En cuatro. De cuatro en cuatro. Y lo mismo vamos a ver con el número ocho que van contándose o reiterando la suma del cuatro más cuatro. ¿Qué va a ser? Ocho. Cuatro más cuatro que son ocho. Muy bien. Aquí la abuelita nos hace recordar un cuento sobre el yaguareté. El yaguareté que en guaraní significa la verdadera fiera. Y nos trae aquí una historia sobre nuestra fauna que dice acá en el Paraguay existen cerca de 700 individuos que son de los yaguareté, que están documentados. Y aquí también te hace una reseña por qué enfatizamos estos textos y estos gráficos en el área de matemática. Porque son reforzadores del área del pensamiento. Matemática requiere utilizar las palabras en la investigación para seguir profundizando en el sentido de la lógica matemática. Los que son aplicables a nuestra vida cotidiana. Eso lo dice uno de nuestros pensadores de las innovaciones en la didáctica matemática. Aquí también te vuelve a traer unas preguntas donde vas a ir contestando. Y luego acá el yaguareté ya quiere jugar. ¿En qué va a jugar? Con la tabla del... Tres. Tres. Del tres. Y va saltando de tres en tres también. Acá va el tres, seis, nueve. Luego ¿a dónde iría? Doce. Después al... Quince. Después al... Dieciocho. Después al... Veintiuno. Después va a saltar al... Veinticuatro. Después del veinticuatro al... Veinticuatro. Y del veintisiete al... Treinta. Treinta. Y aquí vamos a construir juntos la tabla del tres. Aquí están en palabras, en letras. Dice que tres por tres es igual a... Tres por tres es igual a nueve. Tres por cuatro es igual a... Doce. Tres por cinco es igual a... Quince. Tres por seis es igual a... Dieciocho. Tres por siete es igual a... Veintiuno. Tres por ocho es igual a... Veinticuatro. Tres por nueve es igual a... Veintisiete. Y tres por diez es igual a... Treinta. Treinta. Perfecto. Vamos a enfatizar eso con nuestras capitas nuevamente. Ajá. Aquí traigo ya de color amarillo. Vamos a poner otra vez. Tres por una. Tres. Tres por dos. Seis. Tres por tres... Tres por tres... Nueve. Tres por cuatro... Doce. Doce. Tres por cinco... Quince. Tres por seis... Dieciocho. Tres por siete... Veintiuno. Tres por ocho... Veinticuatro. Tres por nueve... Veintisiete. Y tres por diez... Treinta. Entonces, con de acá. Tres... Seis... Nueve... Doce... Quince... Dieciocho... Veintiuno... Veinticuatro... Veintisiete... Y... Treinta. Establecimos secuencia y también las correspondencias de que para construir la tabla del... Tres. Para construir la tabla del tres. Allá vamos a escribir indistintamente. Tres por una, así como uno por tres. Y luego abajo te sugiere unos cuantos ejercicios para ir profundizando en la construcción de la tabla del tres. Vamos a poner nuestro nombre, el nombre de la escuela, el grado, el nombre de tu profe, y esto vas a ir enviando para que la profe vaya registrando tu progreso. Acá dice, grafico las siguientes multiplicaciones utilizando tapitas, lápices, monedas, pelotitas, otros elementos que tengas disponible. Tres por seis, y lo agrupó tres grupos de seis. Acá podemos hacer otro, tres por siete, del elemento que elijas, y tres por ocho. Tres por ocho, ¿cuánto es, Aramín? Tres por ocho, veinticuatro. ¿Y tres por siete? Tres por siete, veintiuno. Excelente. Uno, con flecha, con el resultado de la multiplicación del tres, verifico el resultado con la tabla de multiplicar que armé con ayuda del yaguarete. Tres por tres, voy a unir con... Nueve. Tres por nueve. Veintisiete. Y tres por diez. Treinta. Treinta. Para construir la tabla y seguir aprendiendo, te vuelvo a reiterar que tienes que irte del uno al cuatro, y distintamente luego te vas inversamente de abajo para arriba del cuatro hasta el uno, luego sucesivamente del seis al nueve, y del nueve al seis. Una vez que te aprendas y te fijes muy bien este concepto, y nada más que después, vas a organizar tu tabla y vas a ir haciendo en forma intercalada para ir aprendiendo y memorizándote la tabla del tres. Con esto, hemos concluido nosotros la tabla del... Tres. La tabla del tres. ¿Por qué? Porque aprender es fascinante cuando nos organizamos y tenemos a mano elementos que podamos comprobar y contrastar. Entonces, ¿les nos despedimos, Aramí? Sí. ¿Sí? Diciendo a la familia que debemos cuidarnos... Sí. ...en casa, entre todos. No olviden, familia, lavarse frecuentemente las manos y si van a salir, vamos a usar... Tapa bocas. Tapa bocas. Tapa bocas. Y a cuidarnos entre todos. Chau, chau. 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 ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagás? Con Personal, tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los Mega Planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con personal. El ABC escolar y la lámina gigante llegan de manera más fácil para ayudarte en tus tareas en casa. Ahora podés tenerlos en tu celular en formato digital o geable accediendo a través de un código QR que encontrarás todos los martes en el diario. Usá la tecnología para aprender con el ABC escolar y la lámina gigante. Estamos trabajando para vos, incansablemente. Para que estés bien informado al final del día. Para proyectar con claridad los sucesos que son noticia. Sabemos que no se trata solo de informar, sino de hacer periodismo independiente. Si acá al día de mañana es también la idea serio, responsable, frontal. Se trata de analizar, profundizar y esclarecer en los hechos. Se trata de encender el país con la verdad. Cali, cali o slut, simbol, del conflicto. Cali. Cali, cali o Charondo, muñe o dolor, muñe o dolor. Cali, cali. Cali, cali o monazón y osoroter. Cali y la mesa, marazo. Sal, cali o수 joachui. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal Pedro? Hola Ana. ¡Qué bueno Maxi! Este año otra vez estamos juntos. Hola Pedro. La siguiente historieta. Hola, soy Pedro y él es Maxi. Chicos, ella es Belén. Viene de Argentina y estará con nosotros en el cuarto grado. Hola, bienvenida. ¿Y hace cuánto que llegaste a nuestro país? Gracias Maxi. Espero que seamos buenos amigos. Ya verás que sí, seremos los cuatro súper amigos. Luego de leer estas historietas, Arami, vamos a marcar algunos ejercicios que tu maestra ya te envió y voy a comprobar si los hiciste Arami. A ver, número uno. El número uno. Marcó con una X las opciones que corresponden a la actuar de Ana, Pedro y Maxi hacia la llegada de Belén. Sí. ¿Se mostraron atentos? Sí. ¿Fueron poco amables? No. ¿Actuaron de manera afectuosa? Sí. ¿Demostraron respeto a la hora de preguntar? Sí. Muy bien. Luego tenemos un pequeño texto que dice así. Ana, Pedro y Maxi demostraron actos de amabilidad, respeto y educación. A esto llamamos cortesía. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra persona. Muy bien. Estas expresiones de cortesía no solo se dan de manera oral, también en el lenguaje escrito y más aún cuando debemos compartir nuestras posturas en relación a un mensaje o a un texto. Muy bien. Acá nos dice, conozco más sobre la formalidad y la cortesía en el texto escrito. Para ello, leo con atención los siguientes tips. Son informaciones que la profe ya te envió. Vamos a pasar a algunos tips que son ya los que están hacia el final, que dice otros tips a tener en cuenta en toda comunicación formal. Incorporar expresiones precisas y concisas con un vocabulario adecuado y variado. Utilizar oraciones o frases bien construidas, completas, sin omisiones. Muy importante ahora mí evitar las muletillas, por ejemplo, pues, o sea y modismo. Irse por las ramas, ahogarse en un vaso de agua. Si se atacaban las palabras, no dudes en recurrir a un... Diccionario. Diccionario. Muy bien. Organizar la información de manera estructurada y con un orden lógico. No caer en redundancia, o sea, repetir la idea, ¿verdad, Arami? Sí. Expresar los argumentos que sean necesarios en la expresión de alguna postura. Y por último, hacer una revisión para la corrección ortográfica de la estructura. Aquí tenemos un texto que ya conoces súper, súper, súper bien, Arami, los niños en casa también. Entonces lo pasamos y vemos que tanto lo recordamos. Sí. A ver, a ver. A ver, a ver. El viaje de Colón, la llegada a la luna. Aquí, donde tenemos que señalar nuestros datos, escribir completito nuestros nombres y apellidos, escuela, grado y profesora. ¿Para qué se puede identificar? El ejercicio A. Sí. Atenta, Arami, que quiero corroborar si lo hiciste. Atenta. Respondo las siguientes preguntas. Tengo en cuenta la formalidad y la cortesía en mi escrito. Ah, no olvido argumentar mis respuestas. A ver, ¿por qué el módulo lunar es el taxi que transporta a los astronautas? El módulo lunar es el taxi que transporta a los astronautas porque los lleva a la superficie de la luna. ¿Qué otra palabra utilizarías para referirte al módulo lunar? Utilizaría la palabra taxi de astronauta. Bien. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación de Neil Armstrong? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Sí, estoy de acuerdo ya que ese pequeño paso suyo representa un paso agigantado para el conocimiento y la investigación. Bien. ¿Qué otros hechos históricos o de la actualidad consideras un gran paso para la humanidad? Considero que la conectividad es un gran paso para la humanidad, ya que podemos conocer y acceder rápidamente a noticias de todo el mundo. Excelente, a la mila, la conectividad, el internet, que hace que las noticias se conozcan rápidamente. ¿Y por qué también es muy útil en estos tiempos? ¿Qué podemos hacer ya que no podemos ir a la escuela? Podemos acceder a las actividades que nos da la plataforma. Muy bien. A ver, a ver, hay otra. Cristóbal Colón expresó en su diario la tierra más hermosa nunca visto por ojos humanos, refiriéndose al continente americano. Desde ese entonces han pasado 527 años y han ocurrido muchos cambios. En la actualidad, ¿crees que Colón tendría la misma impresión de hace 527 años? Creo que definitivamente Colón tendría la misma impresión, ya que el continente americano posee lugares muy bonitos. Muy bien, mi opinión. Vale. Seguimos trabajando. A ver, el ejercicio B. Si tuviera que escribir en mi diario alguna impresión, emoción, sentimiento u opinión, referente al continente americano, ¿escribiría lo siguiente? ¿Lo hiciste, Aramín? Sí, pues así. El continente americano es el más bello y colorido debido a su variedad de climas, relieves y suelos. Muy bien. Ejercicio C. Imagina una entrevista con el almirante Cristóbal Colón y con el astronauta Neil Armstrong. Elabora algunas preguntas que le haría a ambos y escribo alguna idea o pensamiento que compartiría con los mismos. A ver, a ver, si tu entrevistado fuera Cristóbal Colón. A ver, le diría. Cristóbal Colón, ¿qué le impulsó a la búsqueda de nuevas tierras? A ver, a ver, a Neil Armstrong, ¿qué le preguntarías? ¿Podría describir lo que sintió en el momento exacto en que pisó la luna? ¡Qué emocionante, Aramín, pisar la luna! Sí. Ejercicio D. Ilustró el momento de la entrevista que más me gustó con el astronauta o con el almirante. ¿Qué harías ahí? ¿Qué hiciste ahí? Voy a dibujar. Dibujar a mí, correcto. Entonces pasamos ahora al... Quinto. Quinto grado. No sin antes recordar lavarnos las manos frecuentemente. Vamos entonces al quinto grado. Vamos a ver el tema que dice elaboración de fichas bibliográficas y de lectura. ¡Qué gusto! A ver, a ver. Número uno, observa un modelo de ficha bibliográfica. Tenemos el modelo, el principito. Ahí debemos poner autor, título original, género discursivo, editorial, fecha de publicación, fecha de edición, número de páginas. Y, por último, una sinopsis o resumen, que es una breve explicación de lo que trata el tema. El tema. Muy bien. Pasamos al ejercicio 2. Luego de mirar ese modelo, dice Marco la opción que representa la pregunta. Los datos detallados en la ficha. ¿A qué tipo de contenido corresponde? A un libro. A un libro. Muy bien. ¿Cuál es el título del texto? El principito. ¿De qué trata el texto? De una travesía de un pequeño príncipe. Muy bien. Número 3. Teniendo en cuenta mis respuestas anteriores, escribo la utilidad de las fichas bibliográficas. ¿Para qué sirven? Las fichas bibliográficas son útiles porque contienen datos de identificación de la obra. Muy bien. Ya identifica la obra. Número 4. Leo la siguiente información referente a la ficha de lectura. Ahora pasamos a la ficha de lectura. La anterior era una ficha bibliográfica. Excelente. Modelo A. Un esquema muy utilizado en fichas de lectura de libros. Debe tener datos de la obra, debe incluir autor, título del libro, lugar de edición, editorial, año de edición, número de páginas. Allá abajo está el ejemplo, donde se plasmó todo lo que dice arriba. El argumento es un resumen de la historia. Se debe evitar todos los detalles secundarios y centrarse en lo más importante. En este caso, Harry Potter. Sería el argumento. Es un niño de 10 años que vive con sus tíos. Aunque no lo sabe, heredó los poderes mágicos de sus padres. Al cumplir 11 años, es invitado a ir a estudiar a un colegio de magos. Los tíos no quieren que vaya a ese colegio, pero al final aceptan. Harry es famoso entre los magos por ser la única persona que sobrevivió a un ataque del malvado Voldemort. En el colegio se hace muy amigo de dos compañeros de clase, Ron y Hermione, con quienes descubre que hay un objeto escondido en el colegio. La piedra filosofal, que convierte cualquier metal en oro y produce el exil de la vida eterna. Muy bien. Harry y sus amigos están convencidos de que la piedra no está bien protegida y temen que pueda ser robada. Tras superar diversas pruebas, llegan al lugar donde se oculta la piedra y descubren que un profesor, Quirinus Quirrell, colabora con Voldemort para robar la piedra. Harry logra salvar la piedra y su casa. Grimfimdor se proclama vencedora en la fiesta final del curso. Se despide de sus amigos y vuelve a la casa de sus tíos. Luego debes tener los personajes, personajes principales, personajes secundarios, espacio, el tiempo, el tema, tema principal. Muy bien. La estructura, la valoración personal también. Acá hay un modelo B. Lo anterior era el modelo A. En el modelo B, otra forma práctica de hacer fichas de lectura es respondiendo a preguntas que organizan las informaciones de un texto. Y ahí dice título del libro, editorial, número de páginas. Comencé a leer el libro y lo terminé en cómo se llaman los protagonistas de la historia, dónde sucede la historia, qué ocurre en la historia, cómo termina la historia y la opinión personal. Ese es el otro modelo que tenemos para la ficha de lectura. En esta parte, recordar siempre consignar los datos completos. Número cinco. Organizo los siguientes datos en una ficha bibliográfica. Ahí tienes los datos y eso hay que organizar en la ficha bibliográfica que está más abajo. Tienen toda esa información, organizar. Más abajo tendremos que completar el título que decían. ¿Cuál usaremos como título? ¿De la información que estaba más arriba? ¿De este Platero y yo? Sí. El título Platero y yo. Así mismo, autor, ¿cuál era? Juan Ramón Jiménez. ¿El género discursivo? Una poesía lírica clásico de la literatura. Bien, fecha de publicación. 1914. Fecha de edición. 2007. Número de páginas. 319. Sinopsis o resumen. Lo hiciste en a mí, ahí va a ir tu escrito. A ver, te escucho. Ese va a ser el resumen. Sí. Ese voy a hacer en mi casa. Vas a hacer en tu casa. Muy bien, pasamos, luego me mostrarás. Escribo las diferencias entre las fichas bibliográficas y de lectura, porque hemos visto dos tipos de fichas. Recuerdo remitirme a la estructura y el formato de las mismas. A ver, ¿ese hiciste ahora mí? Ese dice que la ficha bibliográfica da información o referencia sobre el libro y el tema. Sí. Y la ficha de lectura recoge datos sobre lo que se lee. Muy bien, el número 7. A ver, a ver, selecciona un texto disponible en mi casa o en internet. Puede ser un libro o un texto. Narrativo, corto, fábula, cuento. Elabora una ficha de lectura siguiendo el siguiente esquema. Tienes un esquema, ¿lo hiciste ahora mí? Yo hice de una pequeña obra. A ver, a ver. Del título La Liebre y la Tortuga. Sí. El autor es Sopo. Sí. La editorial Galera. Sí. Año publicación 1980. Era recomendada para leer a partir de los seis años. Bien. Personajes, protagonista, La Liebre y la Tortuga. Otro personaje. Otro personaje, Animales del Bosque. Muy bien. Excelente. ¿Y el resumen lo hiciste? A ver. Sí. A ver, a ver. ¿Cómo empieza la historia? Empieza con una discusión entre la Liebre y la Tortuga sobre cuál de los dos era más rápido. ¿Qué ocurre en la historia? Deciden resolver la discusión con una carrera. ¿Cómo termina la historia? La Tortuga acaba ganando en la carrera. Muy bien. Opinión personal. A ver, ¿qué es lo que más me ha gustado de la historia? Me gustó que me demostró que no todo es lo que parece. ¿Qué es lo que menos me ha gustado de la historia? Y que la Liebre desde un comienzo se sentía ganadora. ¿Qué personaje me ha gustado más? La Tortuga. ¿Por qué? Porque fue constante. Muy bien. ¿A quién nos recomendarías este texto, Aramí? A todos los niños. ¿Por qué? Porque demuestra que todos podemos llegar a nuestra meta. Excelente, Aramí. Te felicito. Aplicadísima. Llegamos al sexto grado. Sí. A ver, a ver. El tema del sexto grado del día de hoy. Normas de concordancia nominal y verbal concordancia. Aquí tenemos una información sobre la concordancia nominal que nos dice. Básicamente, la concordancia nominal es cuando concuerda. Hay concordancia. Hay un tipo de concordancia gramatical entre adjetivos y determinantes con el sustantivo. Yo puedo decir, Aramí, el niña lindo. El niña lindo. No, porque no concuerda. No concuerda. A ese tipo de concordancia se refiere. Sí. Y la concordancia verbal, como su nombre dice, el sujeto con el verbo debe tener una concordancia. Muy bien. Pasamos entonces esta información porque ustedes ya lo leyeron muy, muy bien en casa. ¿Cierto, Aramí? Sí. Sí. Bueno, pasamos. A las actividades. A las actividades. El número uno, completo las oraciones con ayuda de mi familia. Utilizo las palabras que están en paréntesis cuidando la concordancia correspondiente. A ver, a ver, lo hacemos juntas. Las manzanas son rojas. La pizarra es negra. El cielo es azul. Los estudiantes son inteligentes. Mi madre no es paciente. Esos chicos son masoquistas. La tarea es muy difícil. Mis perros son muy grandes. Excelente. El número dos, vuelvo a leer el texto del chingolo. Luego realizo las siguientes actividades propuestas. Ya lo conoces súper, súper bien, Aramí. Entonces lo pasamos y vemos qué tanto recuerdas sobre ese nuestro chingolo. Recuerda poner tus datos completitos, completitos ahí para que la profe pueda registrar tu tarea. Sí. Muy bien. Vamos a repasar los conceptos que ya analizamos al comienzo. Concordancia nominal, como ya decíamos. Mantener relación entre el sujeto y sus artículos y adjetivos en cuanto a género y al número. ¿A qué se refiere el género, Aramí? Masculino o femenino. Él o la. Muy bien. ¿Y el número? Plural o singular. Excelente. Tenemos el ejemplo. El edificio alto. Los edificios altos. Concordancia verbal. Mantener relación entre el sujeto y el verbo utilizado en cuanto a número. O sea, el número sería. Si es plural o singular. Muy bien. Ejemplo. Los niños jugaron en el parque. Ahora sí, vamos al ejercicio uno. Completo las oraciones teniendo en cuenta la concordancia nominal y verbal. ¿Lo hacemos o lo dejamos como tarea? Hacemos rapidito. Rapidito, rapidito. El chingolo. Ese pajarito. Travieso. Una chingolita tan. Las dos abecillas. Discutían. Alegremente. Subían y bajaban. El soberbio se sintió. Ofendido. La pajarita con... La pajarita. Río con malicia. Excelente. Pluralizo estas oraciones teniendo en cuenta la concordancia nominal y verbal. Ese pajarito travieso. Esos pajaritos traviesos. Tengo un pájaro en mi patio. Tengo unos pájaros en mi patio. La pajarita se ríe con malicia. Las pajaritas se ríen con malicia. El chingolo exhala su queja. Los chingolos exhalan sus quejas. La chingolita está alegre. Las chingolitas están alegres. Su plumaje era de color dorado y brillante. Sus plumajes eran de color dorado y brillante. Muy bien. Pasamos. A ver, a ver, a ver. Releo el tercer y quinto párrafo del texto y completo con las palabras que faltan. Recuerdo tener en cuenta la concordancia nominal y verbal. ¿Qué validicio? Yo puse así. A ver. Las dos avecillas discutían alegremente a lo largo de las cornizas. Subían, bajaban, daban vueltas. No paraban un instante. Era como un temblor de luz en el oro de puro sol. Ese fue en el primero. Excelente. En el siguiente párrafo. La pajarita rió con malicia. La audacia. El soberbio se sintió ofendido. Y, para demostrar su fuerza, dio una patada contra la torre. Muy bien. Escribo lo que aprendí del texto al chingolo. Atendiendo las normas de concordancia nominal y verbal. A ver, a ver. A ver, a ver. Te digo, profe. A ver. Me enseñó que los alardes de fuerza y poder no tienen ningún sentido. Muy bien. Que el presuntuoso, el engreído y el soberbio siempre tienen un triste final. Muy bien. ¿Sabes, Aramí? Que sonó como música a mis oídos. De tan aplicada que estás. Sí. Entendiste todo, todo, todo lo que hicimos, Aramí. Sí. Pudiste escribir solita. Con ayuda de mi familia. Tu familia. Muy bien. ¿Crees que los chicos pudieron hacerlo en casa también, Aramí? Sí, yo creo que sí. Con ayuda siempre de su familia. De la familia. Entonces, volvemos a agradecer a todas las familias del Paraguay. Porque todos juntos estamos llevando a cabo esto que es tu escuela en casa. Sí. Porque sabemos que la educación es compromiso de todos. A cuidarse, a usar tapabocas, lavarse las manos y usar alcohol en gel, Aramí. Sí. Llegó el momento entonces, Aramí, de... De... Despedirnos. Despedirnos. Nos vemos luego. Chau, chau. A cuidarte. Chau, chau, chau.